¿Qué le ha pasado? Está escribiendo unos temazos impresionantes de desamor, de amor, o sea que todo esto... A pesar de los dimes y diretes que hayan causado la ruptura entre Cristian Odal y Belinda, la cantante originaria de España, al parecer no ha pasado por un proceso tan sencillo con la ruptura, como muchos medios de comunicación lo han revelado. Obviamente Belinda, desde que se anunció que ya no andaba con Cristian Odal, ha tenido que soportar muchísimos señalamientos en su contra. Esto mismo lo dio a conocer su madre, Belinda Schull. A pesar de esto, Belinda no ha dejado de demostrar que ella es una mujer muy fuerte. Queda claro que la cantante española cuida mucho su corazón y sus intereses. Aún así, Belinda sigue siendo una persona, tiene sentimientos al igual que tú y que yo, por lo que podemos deducir que su ruptura con Cristian no fue muy fácil que digamos. A pesar de que la guapa Ojiverde no ha querido dar detalles acerca de su ex relación con el cantante, fue su mamá quien ahora confesó a través de una entrevista, que al dar por terminado su compromiso con Cristian Odal, Belinda sí la pasó mal. Lo que le ha pasado está escribiendo unos temazos impresionantes de desamor, de amor. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, la señora Belinda Schull aseguró que este periodo le ha servido muchísimo a su hija, para poder componer muchísimos temas de amor, de desamor y de tristeza, los cuales próximamente deleitarán nuestros oídos. Belinda Schull dio a conocer que este tipo de experiencias son las que inspiran más a los artistas. Inspira porque es un f***. La verdad estar trabajando es como un salvavidas en este momento. La madre de Belinda dijo estar muy agradecida con Dios, porque su hija ha logrado encontrar refugio en la música, industria en la cual Beli, de 32 años de edad, desempeña desde que prácticamente era una niña. Está ahí muy concentrada en la serie, en la música y ha sido como un salvavidas. Yo le agradezco a Dios. La madre de la cantante también aseguró que ahora Beli está súper enfocada en sus proyectos como actriz, por lo cual aún continúa radicando en España. Y es que recordemos que en estos momentos Belinda se encuentra grabando la segunda temporada de la serie de Netflix, Bienvenidos a Eden, de la cual ya se estrenó la primera temporada en nuestro país. El trabajo viene en grandes proyectos, esta serie tiene unas expectativas increíbles. Belinda Shaw nos platicó un poco acerca del concepto de la serie, dando a conocer que Belinda ahorita mismo está trabajando, prácticamente como si no la dejaran salir de esa isla. Afirmó que es un concepto muy padre, pero si tú eres de esas personas que sí o sí necesitan libertad, tal vez esta serie te podría provocar mucho estrés. La verdad, segunda temporada, así es, tenemos dos canciones en la serie. Sobre la posibilidad de que Belinda se dé una nueva oportunidad en el amor muy pronto, La madre de la cantante expuso que por ahorita ella le está recomendando a su hija, que en estos momentos era mejor centrarse en su trabajo y nada más. Y es que al parecer vienen grandes y enormes proyectos para Beli. Aún así, es importante mencionar que estas fechas tampoco son fáciles para la señora Shul. No solamente su hija está a miles y miles de kilómetros de distancia de ella, sino que fue para estas fechas, en las que tristemente Belinda perdió a su abuelita. La cantante a través de redes sociales nos ha mencionado en varias ocasiones que está muy triste aún y que todavía no supera esa enorme pérdida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.